Muy buenas gente, soy Dakalo, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con más Harry Potter Magic Awakened y hoy os voy a traer las tres cartas de maldiciones imperdonables que hay dentro del juego, ¿vale? Os voy a dejar dos trailers que subieron hace tiempo de dos de las cartas y una tercera carta que va más asociada a Bellatrix, ¿vale? Vamos a ver un poquito las cartas y a ver qué os parece Vale, pues empezaríamos con Abada Kedabra, lo tenemos aquí, esta ya es conocida por todos porque ya está disponible en el juego pero lo que no está disponible es la skin, que sería con Voldemort de joven que si os fijáis es el mismo rayo, bueno, cambia un poquito el rayo y cambia la carta con Voldemort de joven Vale, vamos a traducir, obviamente es de ataque y lanza un hechizo que infringe daño a la primera unidad enemiga golpeada cada unidad enemiga que mata este hechizo aumenta su daño un 25% y después de derrotar a cuatro unidades enemigas, el efecto del hechizo cambia para derrotar directamente a las unidades enemigas golpeadas y luego aquí nos explica un poquito la historia de lanza el hechizo y tal, con las imágenes y Tom Riddle ha estado tratando de investigar su ascendencia pero se ve obligado a creer que el padre que tomó su apellido es Magel y aquí un poquito más Tom, Sorbol o Riddle, dando así el origen al aterrador nombre de Voldemort Vale, esta sería la primera con la skin y esta sería la original, vale ahora os voy a dejar el tráiler vale gente pues continuaríamos con la carta de Oscurus pero antes de continuar recordad suscribiros, dejar un like, un comentario, lo que queráis porque ayuda bastante con el algoritmo de Youtube, ya lo sabéis, vale vale, pues tenemos aquí la carta de Oscurus y te transformas en el Invencible Morán corres al área objetivo, lanzas 6 ataques normales rápidos contra unidades enemigas aleatorias en el área y provocas un efecto de esa aceleración a corto plazo después del ataque, detona el área objetivo y ataca a todos los enemigos en el área la unidad inflige un gran daño y luego regresa a su ubicación original y se levanta el estado de silencio si no hay unidades enemigas en el área objetivo, el área objetivo será detonada directamente al finalizar el ataque y después de que se levante el estado silencioso caerá en un estado débil y el daño que recibirá aumentará en un 40% durante 5 segundos vale, esta es una carta que todavía no está metida dentro del juego a nivel global será una de las cartas próximas que saldrá, cuesta 5 de mana y no tiene skin, vale ahora os voy a dejar un poquito el trailer a ver que os parece y ya me comentáis y y y y Vale gente Ya tenemos aquí la última carta Aquí pone rompecorazones Pero es cruciatus Esta es la skin normal La base con 5 de mana Y aquí está la skin vinculada a Veratrix con Sirius Aquí parece Sirius La normal es un poquito Sosa Pero la de Veratrix que es la que voy a dejar aquí De fondo Está muy tope, es muy bonita la verdad A ver dejadme en los comentarios que os parece a vosotros Y os leo un poquito la carta Lanzo un hechizo para causar Daño múltiple y aturdimiento continuo A la unidad enemiga designada Cuando el hechizo actúa Sobre una unidad de jugador El daño se reduce al 50% Y la unidad no se verá afectada por el aturdimiento Durante el periodo de lanzamiento Por cada daño posterior Se agregará un daño adicional equivalente al 100% Del daño inicial al daño anterior Y la acumulación se puede acumular hasta 3 veces Cuando una unidad que ha sido dañada por Cruciatus Se ve afectada por Cruciatus nuevamente El daño recibido aumentará un 35% adicional Acumulándose hasta 4 veces ¿Vale? Está bastante top Esto todavía tampoco ha salido Todavía en el juego a nivel global Luego aquí tendríamos un poquito La historia con Voldemort aquí Esta imagen parece que no carga O no está ¿Vale? Y aquí una vez Bellatrix Torturó a los padres de Neville Hasta la locura con el hechizo desgarrador Más tarde durante el tiempo En el que Voldemort resucitó Más a fondo Mirada de dolor en sus rostros Bellatrix se parece más A un verdadero loco Que a las personas que fueron torturadas por ella Y aquí por eso va vinculada La skin de la base A la skin de Bellatrix Y nada Estas 3 serían las Las 3 maldiciones imperdonables Y nada A ver si salen ya disponibles estas dos Y ya veremos Ya sabéis que os intento traer El contenido exclusivo Todo lo que consigo Y estas dos cartas Pues mirad Todavía no han salido ninguna de las dos Así que Darle mucho cariño al vídeo Comentando Dejando like Suscribiéndoos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil